Hola, soy José Cancino, fonoaudiólogo de la corporación EduDown y hoy día quiero hablarles sobre la utilización de ayudas visuales para la producción de fonemas. Las ayudas visuales son una herramienta que utilizamos hace un tiempo en el EduDown y nos ha traído bastante buenos resultados con nuestros niños. Vamos a partir un poco hablando de las características del síndrome de Down y por qué es importante utilizar las ayudas visuales. Bueno, el síndrome de Down trae ciertas alteraciones auditivas que están principalmente relacionadas con la acumulación de líquido en el oído medio. Ya, esto nos va a hacer que el canal auditivo se encuentre disminuido o tengamos dificultades para escuchar los sonidos del habla, o sea, el input para poder desarrollar lenguaje oral. Ya, vamos a tener una alteración a nivel cognitivo que está principalmente relacionada con la velocidad de procesamiento de la información. Tenemos una menor velocidad de procesamiento de la información, por tanto, la idea es que nosotros le demos tiempo al niño para que nos pueda responder. Además, tenemos dificultades con lo que hace el cerebro con la información auditiva, ya, vamos a encontrar dificultades en la memoria auditiva, ya, entonces los niños van a tener dificultades para poder guardar información que sea de tipo auditivo, ya. Vamos a tener también una hipotonía muscular que está bastante marcada a nivel oral, ya, y que nos va a traer ciertas dificultades para producir algunos sonidos del habla. Y, además, vamos a tener algunas alteraciones sensoriales que al niño le van a impedir, digamos, tener conciencia de dónde están ubicados sus órganos fonoarticulatorios, ya sea sus labios, su lengua, su mandíbula, ya. Es por esto que, por tanto, por la hipotonía como por las alteraciones sensoriales que los niños comiencen a utilizar, digamos, que comiencen a masticar de forma temprana, ya, y eso va a ir en directo beneficio de esto de que el niño tenga mayor conciencia de cuánto abre y cuánto cierra su mandíbula, hacia dónde se dirige su lengua, ya, en qué posición están sus labios. Si nosotros dividimos el lenguaje, lo podemos dividir en contenido, uso y forma, ya. El contenido del lenguaje es qué voy a expresar y está relacionado con el vocabulario o el aspecto semántico del lenguaje. El uso es cuándo yo voy a hacer uso de ciertas palabras o de ciertos usos del lenguaje. Por ejemplo, que cuando llego a un lugar me tengo que saludar, si quiero obtener algo tengo que pedirlo por favor, cuando me despido tengo que, o sea, cuando me voy tengo que despedirme, y la forma del lenguaje es cómo yo voy a comunicar este mensaje. Ya, a nivel de forma, tenemos lo que es el aspecto fonético-fonológico y el aspecto morfosintáctico. Ya, el aspecto morfosintáctico tiene que ver con el uso de artículos, el orden de los elementos en la oración, y la forma tiene que ver principalmente con cómo yo almaceno y cómo, digamos, manejo la información de cómo producir los fonetas. Ya, entonces, vamos a ver que los niños con síndrome de Down van a tener, digamos, un rendimiento dispar en lo que es su memoria visual con respecto a su memoria auditiva. Ya, su memoria visual va a ser mucho más, mucho más, digamos, efectiva o mucho más, una mayor capacidad que lo que vamos a tener a nivel de memoria auditiva. Ya, es por eso que nosotros nos vamos a basar mucho en el canal visual, que está más conservado, para poder entregarle una mayor información de cómo producir los fonetas. Ya, nosotros nos pasamos en el método Ventura, y el método Ventura permite el conocimiento de los sonidos del habla a través de los movimientos corporales a nivel de vocales, y vamos a llegar hasta movimientos manuales en el caso de las consonantes. Ya, entonces, el método Ventura utiliza los kinemas. ¿Qué son los kinemas? Bueno, los kinemas son estímulos multicanales que lo que buscan es complementar la información que nosotros le entregamos al niño por el canal auditivo. Ya, que ya vimos que a veces puede estar disminuido o atenuado. Ya, entonces, la información auditiva la vamos a complementar con información visual, con información táctil y con información kinestésica. Entonces, el kinema lo que hace es reforzar la información auditiva, ya, y nos vamos a, vamos a fomentar la producción de habla a través de la imitación, ya, que es una habilidad que los niños con síndrome de Down tienen bastante conservada, ya. Entonces, lo que hace el kinema es que entrega mayor información acerca de la posición que tienen que adoptar los órganos fonoarticulatorios para poder producir un fonema específico, ya. Entonces, la idea es que siempre, cuando nosotros nos dirijamos al niño, tratemos de ser nosotros el estímulo más llamativo dentro del ambiente. Ya, para ser el estímulo más llamativo, la idea es que nosotros utilicemos o seamos los más expresivos a nivel gestual, ya, a nivel corporal, que nos movamos harto, que seamos los más expresivos a nivel, digamos, de gestos de la cara, que utilicemos un habla hiperarticulada con una velocidad lenta, ya. Entonces, teniendo en cuenta estas características, nosotros vamos a hablar sobre los kinemas de las vocales. Ya, vamos a partir por la A, el kinema de la A, que es el que encontramos acá en la pantalla y que promueve una apertura bucal máxima. Entonces, si yo digo el kinema de la A, tengo que decirlo con todo mi cuerpo, voy a decir A, ya. El kinema de la E refuerza que las comisuras de los labios vayan hacia afuera. Entonces, el kinema de la E sería el E, avanzamos con la I. La I promueve que toda la, digamos, toda la cara vibre cuando producimos este fonema. Entonces, sería una I. Y la O hace alusión a este redondeo que se produce en los labios al producirlo, y que sería una O. Finalmente, vamos con el kinema de la U, y que sería así. U. Y lo que estaría resaltando el kinema en este caso sería la protrusión de los labios, o el llevar los labios hacia adelante. Entonces, podemos ver que el kinema va a reforzar o va a entregar información específica de cómo tengo que posicionar los órganos con articulatorios. Ya. Entonces, vamos a ir hablando más o menos de la secuencia del uso de los kinemas. Vamos a partir en edades tempranas promoviendo la vocalización. A medida que el niño vaya pudiendo ponerle rótulos a las cosas, vamos a trabajarlo a nivel de onomatopeia, ¿ya? Y luego, a nivel de palabras. Vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de estos usos de los kinemas. Ya, entonces. Si yo quiero promover la vocalización de una A y mi hijo ya está gateando, yo puedo seguirlo tras de él y utilizar el kinema de la A. Entonces, él va caminando y yo lo sigo y le digo, ¡Te voy a pillar! ¡Ahhh! La idea es que seamos lo más expresivos posible cuando estemos utilizando los kinemas. Y, bueno, en general cuando nos estemos dirigiendo al niño. ¿Ya? Si el niño hizo algo bien, está feliz, yo le digo, utilizo el kinema de la E, y sería el E, 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 E. ¿Ya? Si el niño, no sé, se cayó algo, se le cayó un juguete, y yo quiero expresar esto de la emoción de la sorpresa, utilizo el kinema de la O, que sería, ¡Oh! Se cayó. ¡Oh! ¿Ya? Y si el niño, por ejemplo, está triste, la niña está triste, yo le digo, ¡Oh! Está triste. ¡Uuuu! Y utilizo el kinema de la U. ¿Ya? Entonces, si, no sé, yo le pregunto al niño, ¿Quieres tomar jugo? Y evoco la palabra sí, utilizando la ayuda visual de la I. ¡Sí! ¿Ya? A medida que el niño vaya pudiendo vocalizar, voy a tratar de que vaya poniéndole rótulos a las cosas. ¿Ya? Antes de pasar a este nivel, es súper importante hablarles de los niveles de abstracción. ¿Ya? Si un niño no conoce un objeto, yo lo primero que voy a presentarle va a ser el objeto o una réplica del objeto en real. ¿Ya? Por ejemplo, si él no conoce un perro, yo le voy a mostrar una réplica del perro. ¿Ya? A medida que el niño lo vaya reconociendo, voy a poder mostrarle una fotografía. Si ya reconoce la fotografía, voy a poder mostrarle un pictograma y finalmente voy a poder mostrarle una palabra. ¿Ya? Es súper importante tener esto en consideración porque a nivel de onomatopeia, lo vamos a trabajar con el objeto concreto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero trabajar la onomatopeia o el sonido característico del perro, voy a utilizar un perro real y voy a decirle, el perro hace ¡Wow! 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 ¿Ya? Si quiero reforzar en la onomatopeia del gato, voy a usar el kinema de la I. ¡Miau! ¡Miau! Si quiero trabajar la onomatopeia de la vaca, voy a utilizar el kinema de la U. ¡Mmm! La vaca hace ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Ya? Si quiero reforzar el kinema de E, o sea, la onomatopeia de la oveja, utilizo el kinema de la E. ¿Qué sería? ¡B! La oveja ¡B! ¿Ya? ¿Sí? Bueno, a medida que vayamos expandiendo y el niño vaya conociendo más animales, puedo presentarle animales de la selva y trabajamos el sonido del león, que en este caso sería ¡Raaaa! 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 El león ¡Raaaa! Ya, avanzamos con el kinema del... o sea, la onomatopeia del pato, que sería en este caso ¡Raaaa! 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 Entonces, a medida que el niño vaya pudiendo ponerle rótulos a los objetos, vamos a trabajar a nivel de palabras, ¿ya? Entonces, vamos a partir con lo más conocido para el niño, que serían familias de cercano, ¿ya? Por ejemplo, la mamá. Entonces, utilizaríamos el kinema de la A dos veces. Y sería así. ¡Mamá! Ya, lo mismo para el papá puede ser. ¡Papá! ¿Ya? Luego, vamos a promover el reconocimiento de alimentos, que, por ejemplo, en este caso la leche. Sería, para producir leche, sería utilizar dos veces el kinema de la E, y sería el... ¡Le-che! Avanzando, vamos con el sonido de la palabra pipí. Ya, utilizamos dos veces el kinema de la E. ¡Pi-pi! ¿Ya? Entonces, el uso de los kinemas nos hace el enlentecer el habla, ¿ya? Y el producir la palabra sílaba a sílaba, que nosotros técnicamente llamamos sílabe, o que es una técnica que nos ayuda, o que le permite al niño producir la palabra de forma más fácil, ¿ya? Para él es más fácil producir la sílaba a sílaba que la palabra, digamos, de corrido. Entonces, sería más fácil producir, por ejemplo, pi-pi que pi-pi. ¿Ya? Entonces, a nivel de palabra, lo que nosotros vamos a buscar en un principio va a ser que el niño produzca vocales en las palabras, ¿ya? Como lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿ya? Es que nosotros vayamos aumentando la complejidad del sistema fonético, fonético-fonológico, entonces, es que vayamos aumentando el reportaje de vocales en las palabras que vamos buscando que el niño nos diga, ¿ya? En este caso, vamos a trabajar partes del cuerpo y la palabra mano sería combinando el quinema de la A con el quinema de la O. Ma-no. La palabra yogur sería yogur. ¿Ya? Por ejemplo, en la medida que el niño vaya pudiendo producir distintas vocales en una misma palabra, lo que nosotros vamos a buscar ahora es que el niño vaya manteniendo la longitud o la emetría de la palabra. Entonces, lo que voy a buscar es que produzca todas las sílabas de la palabra. Por ejemplo, en este caso, pelota sería pe-lo-ta. A medida que el niño vaya pudiendo producir palabras más largas, yo le voy a pedir que vaya produciendo consonantes. Entonces, vamos a pedir que hay más de algunas consonantes. El quenema de la consonante es el que aparece en pantalla. Ya la característica que queremos resaltar en este fonema es, digamos, este cierre labial y esta vibración que se produce al producir el sonido de la... Entonces, si yo quiero que el niño produzca la palabra moto, voy a partir con el quenema de la... El quenema de la... Destaca la explosión que se produce al producir la consonante... Entonces, si se fijan, pasamos de una ayuda corporal en la vocal, de la A, ahora pasamos a O, solo una ayuda manual en la consonante. ¿Qué sería? Si yo quiero producir la palabra pato, sería pa-to. Siguiendo con los fonemas que se producen con los labios, vamos a trabajar la consonante v. Ya, acá lo que queremos resaltar es el cierre de los labios y además esta vibración que se produce en los labios. Ya, entonces, si quiero producir la palabra vaca, sería va-ca. Ahora vamos a ver el quenema de la... del sonido t, 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 ya. El quenema sería t, 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 t. Y lo que destaca es el toque de la lengua con la parte posterior de los dientes. Entonces, si yo quiero que el niño me diga tijera, sería de la siguiente forma. T-I-G-E-D-A. Ya. Vamos ahora avanzando hacia el sonido de la c, 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 c. ¿Qué, qué, 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 qué. Ya, la idea es que vamos a destacar el movimiento que realiza la lengua para tocar el velo del paladar. La lengua sube para el dorso o la parte posterior de la lengua sube para tocar con el paladar. C-C-C-C. Entonces, si yo quiero que el niño me diga caballo, sería ca-ba-llo. Ya. Avanzando y viendo el quenema de la... del sonido m, vamos a destacar esta vibración que se produce en la nariz. La idea es que sea un toque suave. M, m, ya. Si yo quiero que el niño me diga la palabra naranja, partiría con... N-A-R-A-N-J-A. El sonido de la... ¿Ya? Que destaca esta vibración que se produce en el piso de la boca. M, m, m. Entonces, sí. Yo quiero que produzca la palabra gato. Esas serían las ayudas visuales que le debo otorgar. Este es el quenema de la s, ¿ya? Entonces, lo que alude es a esta salida de aire y vamos a emular el sonido de una serpiente. Entonces, si nos vamos dando cuenta, la idea es que en la medida que yo vaya aumentando la complejidad y el niño vaya manejando mejor estas ayudas visuales, yo las voy a ir desvaneciendo. Entonces, ya tenemos la producción de consonantes y ahora vamos a mejorar la inteligibilidad, que es el concepto que alude a cuánto se le entiende al niño desde su habla espontánea. Entonces, para mejorar la inteligibilidad, vamos a ir al siguiente paso. Vamos a combinar los kinemas de las consonantes. Por ejemplo, si yo quiero que el niño produzca la palabra sopa, voy a utilizar el kinema de la s y luego el kinema de la p. De la siguiente forma. S-O-P-A. S-O-P-A. Ahora, avanzando, vamos a ver el kinema de la L. Para producir una L, lo que tiene que hacer la punta de la lengua es tocar las arrugas que se encuentran en el paladar. Entonces, para evocar esta elevación lingual, vamos a utilizar este kinema que vamos a, digamos, elevar el índice L. L, L, ¿ya? Para que recordarle al niño que debe subir su lengua para producir este fonero, ¿ya? Entonces, para que produzca la palabra lápiz, lo que vamos a hacer es que vamos a combinar el uso de el kinema de la L con el kinema de la P. Sería lápiz, ¿ya? Y, bueno, en la medida que el niño vaya produciendo una mayor longitud de las palabras, nosotros vamos a ir quitándole o desvaneciendo las ayudas visuales para la producción de kinema. Entonces, si el niño me dice O, E, A, yo voy a reforzar el sonido inicial y le voy a entregar el kinema de la P. Entonces, sería PO, LERA, ¿ya? Entonces, solo le entrego el kinema de la consonante inicial. PO, LERA, ¿ya? Entonces, en esta idea de ir desvaneciendo ayudas para que me produzca la palabra conejo, y él me dice O, E, O, E, O. Yo voy a reforzar el sonido inicial entregándole el kinema de la C. Entonces, le diría C, CONEJO, ¿ya? Entonces, puede que el niño esté a punto de producirlo y yo le recuerdo qué es lo que debe hacer en el primer sonido y le entrego el kinema de la C. Y así, él puede evocar el resto de la palabra que ya conoce. Entonces, por ejemplo, acá en el zapato, si él me dice TATO, yo le digo, Ah, acuérdate cómo era, cosa de que él evoque el sonido de la C, y sería ZAPATO, ¿ya? La idea es que a medida en que el niño vaya teniendo una mejor producción del habla, yo voy a ir otorgándole menos ayudas visuales para que él pueda producir su habla de forma autónoma y sin ayudas, ¿ya? Eso, ¿ya? Gracias por su atención. Yo sé que fue bastante información la que entregamos, pero la idea es que ustedes puedan, cuando retomemos, consultar con su fonaudiólogo cuáles son las ayudas visuales específicas para utilizar en su hijo.